Así estaban cinco pelados, echándose un churrito, compadre. Se lo pasaban sobres, sobres. Y le jalaban bien machín, güey. No, yo no sé como quién, pero sí traen en la cara unos dos, tres de estos güeyes que saben de qué estoy hablando. Y le hacía así tantito en la puntita. Sobres, a consumir lo que el país produce, decía el güey. Llegó el policía, el moto, le dio al abuelo, me corrieron dos. Y se quedó uno, porque corrieron dos y se empezaron a ir. El que estaba más maldito dijo, ¿Quién pidió pizza? Estaba bien loco. Unos compadres, va a un compadre a buscar a su compadre y lo encuentra con un negro. Ah, la ch... Está dando unas... Unas fanfarrias. Y el compadre, ¿Qué pedo? Y el compadre dice, no, no, no me digas nada, ven, pruébala, güey. No, no me critiquen, papá. No me critiquen. Pruébala, que veas cómo se siente.